Con el nuevo tema de La Insuperable, te deseo el éxito que ya está en el avión. La canción que él te cantó salió y va rompiendo. Canto un ching de envidia. Hay una enfermedad que está matando Se ponen peor cuando voy llegando Dicen que duele como un disparo No te lo encuentres raro Desde la Biblia siempre traiciona el que está a tu lado Crow Studios presenta En la Red Con nosotros, sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Yainel Hungría Adeis Naranjo Y Grace Reyes Bienvenidos a En la Red Señores, estamos aquí en la red Buenas noches Después de Semana Santa, de verdad, está aquí con ustedes Nos hacían falta, de verdad que sí Y como a nosotros nos gusta la música buena De calidad De esa música que lamentablemente el dominicano escucha y dice Eso no vino de aquí, no, aquí somos duros también Sí Pero de verdad que tenemos Un artista que de verdad Flow internacional Un look totalmente diferente Una música sumamente buena Con nosotros, Yaudi en la casa Ay, ay, ay No, ay, 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 no, bienvenido para mí, para mí, para mí Realmente feliz, feliz yo, verdad, es un error mío en el grupo Dijeron que él venía, yo no lo vi Y fue una sorpresa encontrarte y verte Porque teníamos muchísimos años Bienvenidos a la plataforma Bienvenidos a la red Me gusta el trabajo que estás haciendo Nos encanta Además, vemos un Yaudi diferente Cuéntanos un poco de ese Yaudi Y pues cuéntanos a todos lo que está pasando con eso Claro, claro, ¿no? Primeramente, gracias a ustedes por la invitación también a mi hermano Tossie Crow Siempre estamos disponibles Mira, antes de la pandemia Estamos trabajando fuerte Tiramos Si Mañana Muero, Donde Tú Estabas Canciones que son himnos aquí en la República Dominicana Sí También Chile, Puerto Rico, se pegaron mucho Y después cogí una pausa Cogí una pausa porque tuve a mi hijo y eso Dije, déjame disfrutar ese tiempo con mi hijo ¿Tú me entiendes? Porque yo siempre digo que la farándula siempre va a estar ahí Por ese momento, ese primer año Yo quise, tú sabes, disfrutarlo con él Y ahora regresamos en una nueva etapa Y estoy súper contento con todas las cosas que están sucediendo El equipo que se está añadiendo a mi carrera, a mi proyecto Tú me entiendes, bajo mi sello, tú me entiendes Guerrero Verdadero Music Que es mi compañía ahora como independiente Y estamos trabajando lo que es el flow Tú me entiendes, el flow, la imagen Estamos trabajando mucho la imagen Tratando de proyectarnos ya más fuera de aquí Fuera de aquí Y también, tú me entiendes, ser Ser influencia para los artistas también que están aquí Tú me entiendes, como moda Tú me entiendes, como moda Que uno también coge influencia de diferentes nacionalidades De países Y tiramos ahora el tema de envidia con mi hermanita Ay, cuéntame cómo se hizo ese junte Que regresaste, pero regresaste con todos los pasos Sí, no, y ese es vos Sí, esa sí Esa sí ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste trabajando con ella? Súper bien, dime tú Yo siempre digo en los posts, la queen de RD Tú me entiendes, la reina de RD Y me siento súper feliz de poder trabajar con ella De que ella aprecie mi trabajo Mi talento ¿Tú me entiendes? Y mira, algo que yo no he dicho La Insuperable fue como una de las personas Que motivó mi regreso Wow Como que Oye, ella subió un video de si mañana me muero Sí Y decía, de acá, mi artista favorito Uno de mis artistas favoritos Y dije, wow, eso me llegó Yo dije, pero la gente espera Sí, sí Y como señales que te llenan Y ahí fue que yo dije, óyeme Tengo que romper Y te vimos con ella en una fiesta en La Terrena ¿En Juandolio? ¿Fue en Juandolio o en La Terrena? En las dos Primero fue en La Terrena Luego Andy Ram Y de Andy Ram bajamos para Juandol ¿Y cómo sentiste el apoyo del público? Porque tú sabes que durar un tiempecito de ausencia A veces eso como que le da un poquito de cabizbaja Y más, que hay muchas personas en el género ¿Cómo tú sentiste ese apogeo, el apoyo del público? Mira, en Santiago, cuando yo canté en Andy Ram Santiago es otro flow Santiago es otro flow siempre Porque allá apoyan como que tú me entiendes Y cuando yo entré con Si Mañana Me Muero Entonces ya la gente se sabe ese himno Y me dio un apoyo increíble En La Terrena y Juandolio La gente va más como a verte Porque todo el mundo es altista Todo el mundo es altista Y el público es altista Muchos DJ El público es altista Muchas figuras Mucha gente de nivel Que quizá te quiere gritar Pero yo estoy ahí también Pero Santiago es selectivo Y que tú te sientas así allá Es porque mira, ellos son selectivos Pero cuando yo subí Y entré con Si Mañana Me Muero En La Terrena y Juandolio Se sintió Se sintió la aura Se sintió el cambio Como que Oh shit, él está aquí Tú me entiendes Yo sentí el apoyo Súper en todos los lados Todos los lados que fui Me sentí súper bien Yo te voy a hacer una pregunta Y te voy a sacar un ching de la música Pero para ver Para tirarte un riflazo Dale Si tú tienes que coger de aquí Ahora mismo Te va para Punta Cana Para Terrena Para Santiago Donde tú quieras Y tú nada más puedes llevar a una persona ¿A quién tú llevarías? ¿Pero de artista? No En ese vehículo nada más Cabe una sola gente ¿A quién tú te llevas? Ponte tú que la traigas de fuera A ella O a quien tú te quieras llevar ¿A quién tú te llevas? En ese vehículo nada más Caben ustedes dos A mami, a mi madre ¡Ay qué lindo! No deja mucho que decir Ay no, no me derretiste Tú sabes que Estábamos hablando Detrás de cámara De que me gusta tu estilo Y te veo tipo Como colombiano Fade Y eso te va a ayudar mucho En la música Porque realmente te da como un plus Un maluma Ajá, un maluma Así como un símbolo sexual Viene los cuadritos ahora Y voy a sacar Picante Sí, tú sabes que eso es lo que le gusta a las mujeres Y también como la música tipo romántica ¿Cómo tú te estás manejando de eso? ¿Y de la mano de quién tú estás trabajando esa imagen? Mira Ahora Ese es mi enfoque en verdad Quiero como que darle Un poquito de pausa A los trap A los tigres De calle Quiero enfocarme Más en los reggaetones Música Más para las mujeres No quiere decir que voy a dejar de tirarlo Porque Tú me entiendes Esa es mi esencia Y Y hay que siempre Mantenerse Dándole al público Lo que quieren también Pero Mira La persona que está trabajando conmigo Ahora mismo En mi imagen Se llama Saúl Saúl Almonte Que Ya tú sabes Él está Puesto para eso Puesto para mí Siempre diciéndome Mira ¿Qué tú crees? Y alguna vez Él me trae ropa Que Yo digo Bueno Marito Está como medio Está como medio raro Papo Confía en mí Papo Hay que salirse de tu zona de confort Estoy aprendiendo poco a poco Tú me entiendes Salirme de mi zona de confort Pero tiene un estilo súper chulo O sea Se ve en tu imagen En el video del insuperable Te ves impecable Te ves totalmente internacional Y eso es súper importantísimo Para todas las personas Que nos están viendo Y como nosotros estamos en la red A nosotros nos llegó una información Y es que tú también Estás preparando algo Con un chico que es peruano Entonces Vamos a ver ¿Qué nos dices tú de eso? Porque como estamos en la red Nosotros estamos Tú sabes Chequeando todo Cuéntame un poquito de eso Mira Yo estaba en un estudio Ahora mismo Antes de venir para acá Ok Y solamente a ver Tú sabes Y a Mira Para decirte bien Para buscar los equipos Porque lo acabo de conocer El chamaco ¿Tú me entiendes? Eso entonces Estábamos escuchando música Y él escucha mi música Y automáticamente Se fue Fundió Boloblero y todo Entonces él está grabando su álbum Más ahí en zona colonial Dijo yo Te quiero para mi álbum Yo dije Vamos a montar Y entonces yo dejé Ahora mismo Yo dejé el verso Por mitad Para venir a la entrevista Para luego Termine el verso Tú me entiendes Y resolviendo Y esa sorpresita Viene por ahí Viene por ahí También dijiste que mañana ¿Tienes una colaboración Con TV Gun? Sí Si mañana tenemos Un videíto Con TV Gun Es una canción Como De motivación Tú me entiendes Para Para toda la gente Que viene de abajo Se llama Que el Señor me perdone ¿Tú me entiendes? Muy profundo Ese nombre Que el Señor me perdone Porque todo lo que Estoy haciendo Muchísima diablura Para poder llegar Tú me entiendes Entonces yo no quiero hacerlo Pero tengo que hacerlo Tú sabes que yo te iba A preguntar sobre eso Yo que conozco la vida De un artista Tú puedes tener Todo el talento del mundo Toda la calidad En tus canciones Que es lo que veo en ti Pero llega un momento Donde tú entiendes Que hay que hacer ciertas cosas Para tú poder seguir llegando Y creciendo ¿Qué tú has visto Que tú has tenido que hacer Ahora Diferente Para poder seguir Impulsando tu música? Bueno mira Ahora mismo No me ha tocado De hacer Par de diablura Porque ya la dejé atrás ¿Tú me entiendes? Pero Sacrificar tiempo Con la familia Sacrificar tiempo Con los hijos ¿Tú me entiendes? Esos son cosas que Tú me entiendes Cada quien que está Persiguiendo un sueño Le toca hacer Tú me entiendes Pero Hasta ahora No realmente No he tenido que hacer Dique nada Dique Para llamar la atención No me gusta tampoco Vemos que hay Hay una canción Que tienes en puerta Y que la quieres Internacionalizar también Como lo has hecho Que es un reggaetón Sí ¿Cómo se llama ese reggaetón? No hace falta decirlo Para toda la mamichula Para toda la mamichula ¿Y cómo sería un poco de ese? Y que hay una loba de noche Sale con la luna Muchas se quieren comparar Pero solo hay una No hace falta decirlo Que tú superas Mi ex Te probé Y quiero repetirlo Muchos sospechan de nosotros Pero no hay testigo En la calle somos amigos En la calle somos enemigos Quiero contigo Pasar otra noche más Yo sé que se da Dios mío Dios mío Tú me encanta Esa es la estilo que me gusta Mira Sí Sí Yo soy romántica Esa canción Derrita a cualquier mujer A cualquiera A cualquiera Isbeli está derretida Pero está comprometido El corazón tuyo No Realmente no Ahora estoy más derretida Estoy soltera Estoy soltera Es very Ay Monca A veces viene para acá Cuidarme siempre Por favor Mira Sacándote un poco De todo este concepto Tú sabes que En la República Dominicana En el nivel de la música Hemos visto muchas mujeres Que han hecho de todo Hemos visto superación Hemos visto Que bajan Que suben Y vemos ahora mismo A una Yailin Que está trabajando Pero está siendo Criticada Por el trabajo Que está haciendo ¿Qué opinas Acerca de lo que está pasando Con el trabajo Que ella está haciendo? Óyeme Yo digo Que las críticas Siempre van a estar Si no están criticándote Tú no estás haciendo nada ¿Tú me entiendes? Sea bueno o malo Sea bueno o malo Necesitamos la crítica Y lo importante Que ella está trabajando Su música No importa No importa Tú me entiendes Porque ¿Cómo te digo? Hay un dicho Que dice Si tú no tienes haters No ten nada No ten nada ¿Tú me entiendes? No está logrando Porque vimos Vimos ahora mismo ¿Cómo que se llama El que la criticó? Que yo no lo conocía realmente Roy 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 la descargó La descargó Por haber puesto Mariachis En una cumbia Él dijo Él dijo que fue Como un tollo Lo que ella dice Pero en realidad En realidad Queremos Tú que estás en la música A mí me pica la lengua Para hablar ese tema Pero es que lo queremos Que lo haces Para que De la música Ok, mira ¿Qué está sucediendo Ahora mismo? Tú me estás preguntando De eso Entonces Hay muchas Estrategias de marketing Que se hacen Tú me entiendes Tú no sabes Si eso fue una estrategia Vamos a ponerlo Mariachis Para que hablen ¿Para que hablen? Uno nunca sabe Pero Es Eso fue Yo creo que Con respecto A lo que tú estás diciendo También Como que divaría un poco Porque vemos El video tuyo Con la insuperable Que es una mujer Que ha luchado muchísimo Por la música Que está puesta En realidad Para lo que realmente Tiene que ser Y que está Yailene No al nivel de ella Pero le llega un poco Entonces Cuando tú ves Un producto Como el tuyo Y el de la insuperable Que quedó perfecto No, no, no Blimpio Ves esto Que también Ves el de Yailene Y tú dices ¿Qué es lo que está pasando? O sea Yo creo que más que Que eso Es las personas Que la están manejando A ella Que no tienen Un concepto de ella Pero déjame decirte algo Que es lo que dice Yaudi Yo voy con él Está haciendo música Porque cuánto suñe Sí La critican Porque no está trabajando No, Yailene Tú me vas a perdonar No importa Ella está empezando Tú no la puedes comparar Con la insuperable Tampoco No, pero es que No se trata de comparación Se trata de dirección Tú eres Tú como estrella Tienes un equipo Pero no pueden decir Que el de la insuperable Pero escúchame Es mentira Que tú me vas a grabar Ahora mismo Un video de salsa Y tú te vas a poner A menear a dos mujeres Como si estuvieran bailando Porque eso no es mi mundo No tiene lógica Aunque Aunque Lo más importante aquí Es la opinión de Yaudi Y él dice Que habla música Y como la música Es lo que está haciendo Y eso era Lo que quería escuchar Honestamente Porque Me gusta escuchar De conocedores Por ejemplo Yo le preguntaría A Yailene Porque ella conoce Yo no soy de música Yo no estoy criticando Su música Yo estoy criticando Que ella está trabajando Y también empiezan A acabar A mí me pareció Mira Fuera de lo Sí o no A mí me pareció excelente Y yo simplemente Quería escuchar Tu opinión Pero aparte de eso Queremos conocer Algo de Yaudi Y es ¿Cuáles son los próximos proyectos? Y hacia dónde está dirigiendo Su música Aparte de estar En República Dominicana ¿Cómo la quieres desarrollar? ¿Y cuál es el ¿A dónde quieres llegar? Bueno mira Ahora me estoy enfocando Realmente En dos plazas Me estoy enfocando En la República Dominicana Obviamente Y Chile En Chile Primero dio Vamos en julio Estamos planeando Te apoyan mucho Y en México Estoy planeando Una Lleva el equipo de la red Para que te apoyen Yo voy No fuimos También estamos Planeando uno Para Venezuela Mira En Venezuela Con esa canción Hay razas Porque la mujer venezolana Es romanticona Es enamorada Tú sabes también Con quién te veo Como haciendo un feature Y con Dale Dale también Dale duro Eso son como las líneas Que te pegan a ti Y con respecto A lo de Venezuela Muchos venezolanos Ahora mismo Están buscando conexiones Con buenos dominicanos Y creo que tú eres Un buen ejemplo para eso Amén Tiene un buen perfil Música limpia Sobre todo Con esa voz que él tiene Mira como cantó Mira como conecta Me puse el autotune Antes de Gracias a Dios Que Alex no sabía Que él venía Porque Alex está Más feliz Pero Pero también Aunque tú tengas Música limpia Así romántico No, tú tienes que Meterle también Al bajo mundo Y para eso Para eso También tenemos A una perversa Me gustaría grabar Como tipo así Perversa También algo así Malandrón Claro Esa muchacha En Caramá Y dando cintura Vamos Oye lo que yo le diría Oye 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 Ya no sale del putero Cuando yo la choco Yo le dejo el aguacero Tú y Sam La dos me dicen Te quiero Vamos a dejarlo ahí Lo llevando No Pero sigue Oye Mira Hablando de ese mismo tema Que te está llevando Mi querida Isbelli Ahora mismo El marketing que usan Para pegar algún tipo de canción Es ese morbo ¿Con cuántas mujeres Tú has estado aquí En República Dominicana? Porque Mejor dicho ¿Con cuál de las del medio Tú has estado? ¿Dominicana y no dominicana? Aquí hubo uno que dijo Que con cinco mil ¿Cómo? No Pero yo estoy preguntando Con las del medio En las del medio no hay tanto Para tirarte parante Para ver si Si haces contenido ¿De las del medio? De las del medio ¿Cuántas de las del medio? ¿O cuántas tú le has tirado A las del medio? No, no ¿Cuántas he estado De las del medio? ¡Ay! No porque para tirar No Realmente cinco del medio ¡Ay! Pero ahora En este viajecito ¿Están activas? Están activas ¡Ay! ¿Están como diciendo ¿Están activas? Están activas ¿Están activas? Vamos a nombrar ¿Del edificio rojo? ¿Del edificio rojo? ¿Hay alguna ahí? No, no Porque ya Ya dije el número No, pero espérate Ahí hay muchas Ahí hay muchas No vamos a especificar el nombre Solamente tú Te vamos a decir un ejemplo El edificio rojo Ah, no, no creo Si hay una ahí No De telemicro Hay tres telemicros De telemicro De telemicro ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? El edificio rojo ¿Y del edificio blanco? Ay, por el edificio rojo ¿Y de aquí? Esa huele todo Mira, el edificio rojo Tenemos a las cinco Ahí están Están en un solo programa A las cinco El diantre ¿Qué fue? ¿Cómo él sabe eso? Están tres Ah, ok ¿Y cómo tú sabes eso? Porque ya iba a defender A Denise Y yo investigué Y el que no está en la red No está en nada Mira, de verdad Nosotros estamos felices De tenerte aquí Espero que lo de la gira De Venezuela cede Porque se va a dar En nombre de Dios Amén, amén Con el nuevo tema De la insuperable Te deseo el éxito Que ya está en el año La canción que él te cantó Salió y va rompiendo Canto un ching de envidia Hay una enfermedad Que está matando Se ponen peor Cuando voy llegando Dicen que duele Como un disparo No te lo encuentres raro Desde la Biblia Siempre traiciona El que está a tu lado Te diagnosticaron envidia En tu corazón Nadie cura tu dolor Ni el Cristo El Redentor Y a pocos tienen valor Oye Si no celebran Tu triunfo Son señales Que se va a virar Son como los carros Pone las direccionales Antes de doblar Quieren mi corona Pero tienen que joderse Para llegar Solo duermo cuatro horas No es mi culpa Que careca de ambición Tenemos la misma Veinticuatro horas Bueno señores Gracias Como siempre Yaudi Nosotros nos sentimos Complacidos De tenerte aquí Como iniciamos Con la misma energía De verdad que sí Como lo dijo Marlo Me contento Volver a verte Después tantos años De verdad que sí Y para esta plataforma Este equipo Es tuyo Para lo que necesiten Cuando vuelvas a lanzar Un servicio Te deseamos Éxitos Si hay una presentación En República Dominicana Apoyo en nuestras redes En todo Lo voy a invitar a la próxima Ah bueno Que más te vale Y como siempre señores Les quiero pedir un permiso Como siempre Tengo que hacer Nuestras menciones Y nuestras recomendaciones Y es que si tienes un bebé Y necesitas comprar Y equipar todo Para tu bebé O te invitaron A un Baby Shower Cunas Importadas Llega para ti Para equipar todo Lo que necesitas Y darle el bienestar A tu bebé Como siempre Estamos en nuestras dos sucursales En la Charles Sommer Y en la Avenida Venezuela Como nos puedes encontrar Como cunas importadas Y no podemos estar De la belleza Es que estamos sostenidas Las mujeres Así que Lion Belleza Llega para ti Para verte radiante En pestañas Cejas Microblading Micropigmentación De labio Y todo lo que necesitas Para verte bella Y radiante Desde que te levantes Y mi blusa señores Como siempre De Mariel Fashion Styling Así que Siempre está A la vanguardia Y llega a tu casa Así que Solicita Tu vestimenta Para cada día Y además de eso También recordarle A todas las personas Que nos están siguiendo En nuestras redes En la red oficial Pero también Dar nuestras recomendaciones Porque en casita Comemos Riquísimo Con la gente De Yuyus Que siempre está Ahí con nosotros En cada entrevista Ofreciéndonos Esas alientas Costillitas Riquísimas Y también Los edificios De nuestro querido jefe Están a su disposición Aquí vamos a dejar Los contactos Para que si usted Necesita un alquiler Necesita comprar Una vivienda Fotitos Contáctese con nosotros Aquí abajo Le vamos a dejar Los números de Toxicrow Para que se contacte Y viva feliz Así es Yaudi De verdad te deseamos éxito Gracias por haber compartido Con nosotros este ratito En la red Yo soy de talentos Como tú Yaudi Mira Yaudi Debo decir algo Antes que tú le digas Yo siento Que la música buena Está a la vuelta De la esquina Para llegar a redes Yo también Yo lo siento Siento como que está Porque que ya Y tú sientes el apoyo Porque es que la gente Está cansado de lo mismo Entonces nos gusta mucho Ese músculo Claro Claro Yo siento lo mismo Yo como que lo siento Visión 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 Lo dije aquí primero Yaudi Yaudi Antes de finalizar Tú me vas a cantar Un ching de Si mañana me muero Pero cuando termines De cantarlo Nuestro eslogan es Si no estás en la red No estás en nada Entonces nos vamos En ese flow Vamos allá Dale Dale Si mañana me muero Recuerda que lo hice Desde cero Una mami al lado Nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero Verdadero Oye que lo que Si no estás en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Con nosotros Sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adens Naranjo Y Grace Reyes Bienvenidos A En la red